Desde el Sondorío, Juan Cabamba, atrapando tu corazón Y un amor de amor Fue tan difícil poderme olvidar De tanta pena me quise matar Pensaba donde tú te encontrarás Y lloraba sin poderme controlar Fue tan difícil poderme olvidar De tanta pena me quise matar Pensaba donde tú te encontrarás Y lloraba sin poderme controlar Y lloraba sin poderme controlar Empresa de transportes Cunia de los hermanos Cunia Los olivos son Dario Paso tiempo, otro amor encontré No te miento, te juro ya te olvidé Me equivoqué al estar sufriendo por ti Se ve otro amor, mejor para mí Paso tiempo, otro amor encontré No te miento, te juro ya te olvidé Me equivoqué al estar sufriendo por ti Se ve otro amor, mejor para mí Si hay otro amor, mejor para mí Fue tan difícil poder olvidarte mi amor Pero a pesar del tiempo y la distancia De ti ya me olvidé En el vacuno Ese es tu sentimiento Promotora Todos La promotora más joven del Perú Fue tan difícil poder olvidarte mi amor Fue tan difícil poder olvidarte mi amor De tanta pena me quise matar Pensaba donde tú te encontrarás Y lloraba sin poderme controlar Fue tan difícil poder olvidarte mi amor De tanta pena me quise matar Pensaba donde tú te encontrarás Y lloraba sin poderme controlar Y lloraba sin poderme controlar Paso tiempo, otro amor encontré No te miento, te juro ya te olvidé Me equivoqué al estar sufriendo por ti Se ve otro amor, mejor para mí Paso tiempo, otro amor encontré No te miento, te juro ya te olvidé Me equivoqué al estar sufriendo por ti Me equivoqué al estar sufriendo por ti Se ve otro amor, mejor para mí Se ve otro amor, mejor para mí Donde hubo mucho juego Solo las cenizas quedan Pero le tomé en el viento Y se no llegará De tu noche ya te olvidé No queda más explicación Ya te borré de mi corazón Por tu mal cariño Donde hubo mucho juego Solo las cenizas quedan Pero le tomé en el viento Y se no llegará Te juro que ya te olvidé No queda más explicación Ya te borré de mi corazón Por tu mal cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!